Doña María Aidea, ¿ya tiene reacción ahora sí con estos resultados? Pero ¿qué resulta? Ahoritita todavía no. Pero ya están en el 95% de los votos, Doña María Aidea. Ahoritita no. ¿Van a aceptar los resultados o no? Después, después. ¿Después de qué estarían esperando? Esperar que oficialmente el documento, todavía no todo está consumido. ¿No estuvo presente usted en esa...? No, no, sí estuve perfectamente, pero todavía no. ¿Esos datos no son reales entonces? Yo te dije la mañana que yo también tengo mi centro de cómputo, entonces hay que esperar, hay que esperar. Muchas gracias.